¿Qué es esto del marketing de afiliados? ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan? ¿Cómo te puedes beneficiar para llegar a más gente? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 571. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a flote nuestros negocios, sacarlos adelante y vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar, guiar a los emprendedores en esta fase, pues cuando estamos arrancando, cuando estamos lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio y estamos testeando, ¿no es cierto? Revisando hasta que lo conseguimos. Y pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 30 de noviembre del 2020. Espero que arranquen con todas las ganas, con toda la energía esta semana, que pongan todos esos proyectos a andar, ese plan de acción al máximo, obviamente administrando de manera correcta, que también lo hemos visto en el podcast. Y pues bueno, estamos arrancando la semana, ya saben, con lunes de emprendimiento. Hoy vamos a hablar sobre el tema de marketing de afiliados. ¿Qué es? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo puedes beneficiarte si tienes productos? Vamos a ver un poco en forma general los beneficios, tanto que si eres tú un afiliado, o si tú quieres beneficiarte de los afiliados, ¿no es cierto? Ya lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes comentarles que seguimos trabajando en la academia. Dentro de catamán.com slash academia hay algunos cursos que los vamos a vender por tienda online o por membresía. Estamos reajustando un poco unos problemas que tuvimos internamente, pero que bueno, van a ser cursos justamente que ustedes van a necesitar para hoy por hoy capacitarse, que es una de las habilidades y las competencias, como también lo hemos visto, imprescindibles para adquirir justamente estas habilidades en el mundo digital. Así que realmente les recomiendo que lo echen un vistazo. ¿Quieren más cursos o quieren proponerme cursos o quieren, pues, contactar conmigo dentro de catamán.com slash contactar, lo pueden hacer. Vamos a entrar en materia sobre el curso, pues, más bien, lo que es el marketing de afiliados. Y para ello, pues, quisiera compartirles un poquito la pantalla para que ustedes puedan ver algo que revisamos y que está dentro del curso de marketing básico y dentro del marketing digital. Y es el marketing de afiliados. Mucha gente de pronto ya ha escuchado, pero no tiene muy claro de qué consiste. Pues, aquí están las tres personas que estarían conectadas, ¿sí? O los involucrados dentro de un marketing digital. Por un lado tenemos los afiliados, o como en el mundo offline diríamos los vendedores, ¿no es cierto? Aquellos vendedores, aquellas personas que publicitan, en este caso, los productos, los servicios de una empresa, ¿no es cierto? Para llegar a un cliente, ¿sí? Entonces, ahí están los otros dos componentes. La empresa que genera productos, y en este caso en el tema de afiliados, infoproductos, todo lo que tenga que ver con cursos online, membresías, e-books, todo el mundo de los infoproductos, y con los clientes que serían aquellas personas a las cuales está destinado este infoproducto, este servicio, y que obviamente los afiliados hacen esta gestión de promocionar, de vender, de manera online, apalancándose en sus audiencias para dar a conocer los servicios, ¿no es cierto?, de esta empresa. Entonces, aquí veámoslo de manera más gráfica, que este es un marketing de afiliado básico, ¿no es cierto?, donde encontramos a tres tipos de personas, que por un lado sería el publicista, que en este caso está puesto como Iván, ¿sí? Él es el afiliado, el publicista o el vendedor, ¿no es cierto?, que pues tiene un blog o es un, tiene su canal de YouTube, o es un influencer, maneja muy bien las redes sociales, está en Instagram o está en Facebook, ¿sí? Y a través de esta gran comunidad o la comunidad que le siga a esta persona, pues puede promocionar algún producto que vaya de la mano con lo que él habla. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la ropa, ¿no es cierto?, ropa para mujer. Entonces, ahí habrá alguien, un influencer que le encanta, pues, que es este personal shopper, que te ayuda a ver qué te queda bien, bueno, que ve tu asesoría de imagen. Y le encanta hablar de esto, está contando, pues, con los mejores tips, cómo deberías combinar la ropa, que si es blanca, que si es negra, que si es formal, que cómo combinas con los zapatos. Le encanta hablar de esto y habrá gente que le siga a esta persona, a este publicista, a este afiliado, a Iván, que pues maneja, pues, de él también sería alguien que de pronto, si estamos hablando en redes sociales, aquellos típicos de pronto modelos que les encanta lucir su cuerpo y están indicando los diferentes outfits que puede utilizar. Esto, él lleva a su audiencia y ahí es donde entra el anunciante o la empresa. Pueden haber empresas justamente de venta de ropa, ¿sí?, que estén interesados en llegar a la audiencia que tiene y van, en este caso, Andrés. Andrés es el dueño de la empresa, ¿sí?, que, pues, hace, puede ser jeans o puede hacer camisetas o puede ser zapatos o puede ser accesorios incluso, que estaría interesado en que Iván se ponga sus gafas o se ponga el jean que él hace y que, pues, diga que ese jean o esa gafa es de, pues, de Andrés, ¿sí?, y que pueden encontrarle a Andrés en esta dirección, ¿sí? Entonces, justamente, bueno, aquí estamos hablando de zapatos, ¿no? Y, claro, llegan a un acuerdo y a través de un enlace de afiliados, es decir, de una URL ya determinada en la página web, en el sitio web, en la tienda online de Andrés, pues, la gente que escuche, en este caso el consumidor, los consumidores, en este caso Mari, que le encanta verle a Iván en las redes sociales, que le encantan los trucos, los tips que da y cómo le queda y todo, pues, dice, no, esto a mí me gusta. Como él lo está haciendo, incluso, como me refiere, porque le tengo confianza a lo que dice Iván, pues, este, me llama la atención, ah, él dice que esta marca de zapatos es buena. Entonces, este, a través de una publicación, como decíamos en Instagram de turno, en un blog, entonces, bueno, y recuerden que todo este outfit que estoy puesto en este momento, estoy con estos zapatos de la marca X, que esta marca X sería de Andrés, ¿no es cierto? Dale click en este y si quieres también incluso conseguir, porque eres mi parte de mis fans, de la gente de mi comunidad, pues, tienes un descuento X, ¿no es cierto? Y, pues, entra Mari a ese enlace y compra los zapatos a través de ese enlace, con un descuento, ¿sí? Y a través de este enlace, ¿qué es lo que hacemos? O, ¿qué es lo que hace? Andrés sabe exactamente que Mari entró a comprar esos zapatos porque vio la publicidad o el enlace de afiliado que Andrés previamente en su sitio web configuró para que Iván lo pueda promocionar. Y, pues, se cerró el blog. Entonces, aquí hay tres tipos de personas involucradas, que en este caso sería el afiliado, el publicista, el influencer, ¿sí? Iván, que tiene su comunidad. Dentro de esta comunidad estaría Mari, que es aquella persona que le sigue a Iván, que le encanta lo que él hace, que confíe en lo que él dice. Por eso la importancia ahora de los influencers. Esto viene muchísimo con el tema de influencers. También va muy de la mano este tipo de marketing. Y, pues, con esto también, ¿qué hacemos? Que el anunciante, en este caso Andrés, que es el dueño de la empresa, puede llegar a una comunidad que de pronto sería más difícil llegarla, pero que llega a Mari de manera más orgánica, digámoslo así, porque hizo un marketing de afiliados a través de Iván. Y así se cerraría el ciclo. Esto es parte de lo que vemos dentro del curso de marketing básico, incluso dentro del curso de marketing digital, que ustedes también lo pueden acceder. Así que, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Próximamente revisaremos algunas plataformas, porque esto, ojo, lo puedes hacer, ¿se recuerdan que decíamos que Andrés puede tener su página web, y dentro de su página web configurar un enlace de afiliado? Lo puede hacer dentro de su propio e-commerce, ¿sí? Pero también se pueden, hoy por hoy, también utilizar que hay muchas plataformas internacionales que te dan esta facilidad de enlazar los mundos, ¿no? Por un lado, aquellas personas que tengan audiencia y que quieran vender productos, y por otro lado, aquellas personas que tienen productos, infoproductos, o lo que sea, y que quieran vender a otras personas y apalancarse a través de los afiliados. Así que, realmente es muy interesante un enfoque de mercadeo diferente. Yo diría que es una relación ganar-ganar si se manejan bien las cosas. Y, pues, que, claro, esto lo consigues para aquellos que quieran ser, utilizar el marketing de afiliados como afiliado. Pues, deben crear comunidad, crear in-book marketing, ya sea en un blog, en la página web, en tu YouTube, en Instagram, en donde sea, pero que tengas una comunidad. Y, por otro lado, que, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa que habíamos hablado cómo ir creando comunidad, cómo ir creando, de pronto, grupos, que esto ayuda mucho para que después puedas decirles a las empresas, mira, tengo esta cantidad de seguidores en estas redes sociales, totales son tanto, pues, te interesaría, de pronto, promocionarte y sacar partido o comenzar, digámoslo, a monetizar tu audiencia. Esto, por un lado. Y, por otro, para el otro lado, las empresas que, de pronto, no tienen esa comunidad, que la pueden ir creando poco a poco, pero que esto se hace con el tiempo, pero que pueden apalancarse en los afiliados, en gente que ya tiene su comunidad. Así que, pues, bueno, con este tema estamos terminando el día de hoy este podcast, que espero que haya sido de su agrado. Ya saben, por escuchar el podcast, por favor, recomiendan, si saben que este podcast les puede servir a muchas personas que, de pronto, no entienden muchas cosas para emprender, temas de marketing digital, qué es lo que hablamos mucho, pues, compártanlo. Me ayudaría mucho que dentro de iTunes pongan las cinco estrellas valorando el podcast, que compartan también dentro de Spotify. Le pongan el corazoncito verde y que puedan, pues, que esté yo en su lista de reproducción. Y, pues, como les decía, compartir. Compartan, por favor, este podcast, este podcast, que este contenido es hecho con mucho amor, con contenido de alta calidad que va a apoyar, empoderar a todas aquellas personas que están buscando emprender y, sobre todo, emprender en el mundo digital. Si les quiere mucho, un fuerte abrazo. No haríamos nada sin ustedes del otro lado. Que tengan un excelente lunes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista muy sensacional que la tienen que ver el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.